Con la consigna de iniciar con pie de derecho su participación y lograr los primeros tres puntos en el grupo de la A, la Liga Argos Fuxal del Deportivo Meta alista baterías para enfrentar este sábado 5 de agosto a Fortaleza en el Palacio de los Deportes de Bogotá. De acuerdo a Román Bernal Gaitán, técnico del quinteto metense, es fundamental empezar su mando en condición de visitante y mostrar los resultados de un arduo trabajo físico y táctico, trabajo que se ha venido adelantando desde hace dos meses y con esta plantilla de jugadores, el cual comprenderá talento, fuerza, potencia, velocidad y ganas de hacer las cosas, así lo afirmó el técnico del equipo. Los jugadores por su parte manifiestan la confianza que han recobrado durante los últimos juegos, el cual ha sido clave para mejorar en futuros encuentros, afirmando que se les ha permitido acoplarse rápidamente cumpliendo con sus funciones dentro del planteamiento del juego que se pretende desarrollar en este primer partido. De esta manera, el Deportivo Meta debutará este sábado contra Fortaleza, una oportunidad para sumar tres puntos al equipo.